Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. De este lado, Israel Castro. Como ya me hice el favor de presentarme, Celeste, de la arquitectura de solución de algunos, bueno, para varios centros de datos. Pero bueno, el tema que hoy nos tiene aquí es el tema de la, bueno, la agilidad empresarial y todo el tema hacia DevOps. Aquí en este, como parte de esta introducción, decidimos centrarnos en una parte medular del DevOps que es la parte de garantizar lo que es el desempeño de aplicaciones, ¿ok? Algo bien importante es, una vez que nosotros ya terminamos, bueno, más bien que estamos inmersos en el mundo de software y tecnología, es complicado encontrar lo que es el punto crítico del rendimiento de nuestras aplicaciones como, y esto como parte básica de la filosofía de lo que es el DevOps. Quizás para ponernos todos en contexto, la parte de DevOps, pues es una, todo un, más allá de una metodología, es toda una nueva, una filosofía. Así es, es, es sobre DevOps, ¿correcto? Pero es sobre una parte de DevOps, ¿correcto? Como mencionábamos, todo lo que es de DevOps es una nueva filosofía, que nos ayuda a las organizaciones encargadas de liberar mejoras de software, esto a ser más rápidos y proactivos respecto al negocio. Y, bueno, colaborando con esto por medio de la colaboración de los equipos de desarrollo y la operación, presentando, pues, una mayor calidad y actualizaciones más frecuentes. Esta, esta parte es sumamente importante porque, de alguna forma, hoy en día estamos, bueno, se propone lo que es todo un cambio en la, en la forma de pensar. Para ello, bueno, con la ayuda de, de HP, bueno, se integran lo que son diferentes tecnologías. Dentro de lo, de lo que menciona DevOps, hay, eh, cuatro pasos que son mentales para poderlos, eh, para podernos adaptar a, a todo lo que es DevOps, ¿correcto? Para poder, eh, eh, bueno, sin embargo, tenemos que analizar cuál es el, 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 la necesidad o el, o el, ante qué es a lo que estamos, ¿correcto? Entonces, hoy, hoy en día el reto, ajá, es que las aplicaciones y todo nuestro, el estilo de vida que estamos llevando se compone de aplicaciones que están transformándose de manera muy rápido. Esto es por medio de, bueno, todo lo que es la explosión, eh, mobile, eh, en aplicaciones muy complejas de internet, eh, que estamos hablando de muchos protocolos de streaming, social media, etcétera, eh, entregas que son, eh, bueno, publicaciones que han, en al punto de, eh, públicos y aplicaciones compuestas dentro del software as a service, eh, en nubes privadas, middleware, mainframe, etcétera. Todo esto, a nosotros nos crea una, una gran complejidad para poder controlar todo lo que implica el DevOps, que es la agilidad al poder liberar lo que son nuestras aplicaciones, ¿ok? Eh, dentro de, eh, el reto que se tiene hoy en día es que muchas empresas no tienen, eh, o si las tienen estas herramientas para poder incursionar en todo lo que es el DevOps, no se tiene el conocimiento para poder explotarlas, ¿ok? Eh, lo, lo complejo es que, eh, hoy en día, por ejemplo, se libera un, eh, encontramos que, bueno, tenemos la necesidad de estar, eh, combinando todas estas, eh, plataformas, ¿sí? Y las empresas necesitan estar haciendo cambios continuos, continuos, para poder, eh, llegar y ser más eficientes. Para esto, es necesario ir entendiendo cómo es que, eh, se manejan las aplicaciones desde el lado interno, ¿ok? Eh, una vez, eh, que nosotros ya tenemos, eh, el conocimiento de cómo se manejan, tenemos que trabajar muy de la mano dos áreas muy importantes, que es el área de desarrollo con el área de aplicaciones, ¿ok? De, de operaciones. Por un lado, eh, como generalmente se maneja con una vieja filosofía, como antes del DevOps, eh, estamos hablando de que el área de desarrollo se encargaba de liberar software, liberar, liberar, ¿sí? Y una vez que se liberaba hacia el área de operaciones, el área de operaciones solo se encargaba de medir que, eh, que sus, eh, se cumplieran lo que son sus niveles de servicio. Sin embargo, a, al entrar en este, mmm, en este camino, se olvidaba muchas veces de lo que realmente requiere el usuario final, que son prontos tiempos de respuesta, ¿ok? Eh, con la, la integración de lo que es DevOps, lo que se busca es de que ambos, eh, ambos caminos, tanto el del desarrollador o del área de desarrollo como el área de operación jueguen juntos en este, eh, buscando, en esta sinergia para buscar la mejora de la empresa. Entonces, hoy en día, lo que se busca es, con DevOps, eh, que la, los desarrollos que se generan, ajá, pasen a su área de operación y que de manera rápida y eficaz entren en un ciclo de comentarios, de mejoras, para que este pueda ser uno, que pueda ser liberado y una vez que ya es liberado, que se pueda retroalimentar de manera pronta conforme a los errores, conforme a, a la experiencia que los usuarios finales están recibiendo. Dentro de esta experiencia, eh, que se están, eh, que, que reciben los usuarios, siempre están apareciendo lo que son los errores, porque a pesar de que el desarrollo sea muy, muy exacto, eh, es, es posible que encontremos errores durante las, las liberaciones. Entonces, regresamos al ciclo del desarrollo. Para poder nosotros entregar, eh, en el caso de Uber, por ejemplo, ellos, estamos hablando de que es una, una aplicación que, que surgió por ahí del año 2010, ¿ok? Eh, la pronta adaptación que tuvieron al mercado, se, se debió a que se identificaban lo que eran, eh, por ejemplo, mejoras, eh, por, eh, en cuanto a las ciudades que iban liberando. Si ellos se esperaban a que se hiciera un nuevo release, a que pasara por todo un proceso de, de, de cambios, de, de manera tradicional, estos procesos, estas liberaciones hubieran sido cada tres, cada cuatro meses. Para ese entonces, el mercado ya estaría inundado de aplicaciones similares a ellos. La, la buena implementación de DevOps permite que, eh, por ejemplo, en el caso de Uber, ellos, eh, liberaran una, una aplicación, por ejemplo, para la ciudad de Nueva York, ¿ok? Con un tipo de autos diferente, con un tipo de mercado muy diferente al de, por ejemplo, eh, hoy en día la ciudad de México. El, el, el hecho de implementar algo bajo el DevOps te da esa posibilidad de poder ir y rápidamente desarrollar, encontrar la agilidad en cuanto al, al desarrollo e ir, eh, entregando esas, eh, ir haciendo esas entregas, aunque sean minúsculas de mejoras al cliente, pero con la pronta respuesta y retroalimentación de los mismos. Se, se ingresa en el mercado de una vez dentro del mercado se puede retroalimentar y se sabe de manera pronta si bien estos cambios fueron, eh, exitosos o tenemos que irnos hacia atrás y regresar a, a, a un lado justo. Todo esto que les menciono es más allá, como menciona, eh, como platicamos en un inicio, más allá de una, eh, de una filosofía es todo un cambio cultural, ¿sí? Sobre la forma en que se opera en, en, en las empresas, en, en beneficio de ellas mismas, es integrar a los equipos, hacer que se trabaje, eh, de manera conjunta la parte de desarrollo y operación, pero siempre con el apoyo de las herramientas adecuadas. Una vez que se tienen las herramientas adecuadas, estamos listos y adaptados para todo lo que es DevOps y podemos desde controlar el código, que esto es básico para poder hacer el DevOps, para poder nosotros implementar cambios. Podemos hacer lo que son pruebas, eh, de las aplicaciones antes de que salgan al mercado y pruebas rápidas. Podemos de manera inmediata saber si estamos, eh, cubriendo lo que son nuestros niveles de servicios, si estamos dentro de lo que espera el mercado a nivel de rendimiento y medir, una vez que nuestras aplicaciones son liberadas, medir cuál es la experiencia de estos usuarios, ¿ok? Dentro de la medición de lo que es el rendimiento, encontramos lo que mencionábamos, que se tienen que manejar ambientes muy, muy, muy complejos. Desde el lado del cliente, que se pueden medir, eh, que, que estamos nosotros, con muchos factores, desde que yo hago una petición como cliente hasta que me llega al backend en mis aplicaciones, ya sea que está en una nube o que yo sea dueño de los equipos. En todo ese camino intermedio, estamos en contra, en contra lo que son, eh, aplicaciones web, servidores, todo lo que es el soporte del middleware como tal y los fierros, ¿no? Lo que son, eh, aplicaciones, bueno, las aplicaciones y la infraestructura que soporta todo esto. Todos, eh, la disponibilidad, el desempeño de cada una de estas capas, si bien muchas veces nosotros, como el lado, por ejemplo, de desarrollo de infraestructura, lo vemos como, eh, los dueños de un pedacito, al final, el cliente final es el que sufre si alguna de estos componentes falla. En muchas de las, eh, de las ocasiones que se detectan fallas, al menos en nuestra experiencia con monitoreo y con pruebas, eh, lo, lo primero que se hace es, ante una falla detectada, voltear y ver a la red. O sea, eso es indultable, que van, voltean a la red, a ver, aunque la comunicación sea correcta. Después de ahí, uno va y voltea hacia la infraestructura que se porta. Ajá, entonces, detectamos una falla y uno va y busca la solución en los, en los equipos que soportan a nuestras aplicaciones y demás. Sin embargo, dentro de lo que hemos encontrado en estas aplicaciones complejas es que muchos de los, eh, de los problemas que se llegan a encontrar están a nivel de código, ajá, a nivel de lo que estamos desarrollando, a nivel de una clase, a nivel de un, eh, de un mes se está invocando que es, eh, que genera mucha latencia, que me está generando muchos problemas. Entonces, con la filosofía de DevOps, lo que se busca es hacer mejores desarrollos, pero para poder nosotros identificar lo que son estos mejores desarrollos, o, o, o saber dónde mejorar a nivel de nuestras aplicaciones, una vez que ya tenemos la retroalimentación de clientes y demás, es identificar de manera rápida y eficaz, estas, eh, dónde nos está doliendo al momento de desarrollar y al momento de liberar lo que son nuestras aplicaciones. El, lo, lo complejo aquí es identificar en cuál de todos los pasos que, que hay dentro de un, de una petición, ya sea a nivel de, de usuario final, en cuál de todas estas capas puede estar el, el error. Y eso es muy complicado porque, eh, con la agilidad que se necesita ir, eh, desarrollando y liberando, si no se tiene toda una serie de pruebas y analizar qué es lo que está sucediendo dentro del código o de lo que estamos ejecutando, nos perdemos. Entonces, es por ello que dentro de las herramientas que nos apoyan a la, eh, a la implementación del DevOps, a este, a este triángulo que se genera entre personas, procesos y tecnología, nosotros, como, por ejemplo, áreas de, de monitoreo y de pruebas, necesitamos algo que nos dé luz en cómo es que se va manejando, cómo es que va pasando mi información. Desgraciadamente, mucha de esa información generalmente se ejecuta en cajas negras de cierta forma para nosotros, como lo son los application servers o, o en el motor de la base de datos. Que si bien nosotros ingresamos una petición, en el momento en el que sale esta petición, pues ya no sabemos qué es lo que sucedió ahí adentro y podemos nosotros tener problemas de performance, los cuales van a sufrir mis usuarios finales y un usuario final que recibe, por ejemplo, una mala experiencia en una aplicación, lo que hace es cerrarla y buscar una aplicación similar. Por ejemplo, eso, en el caso de todas las aplicaciones que nosotros trabajamos al día, día a día en nuestros, por ejemplo, en nuestros teléfonos, ¿no? O bien, si yo estoy buscando información en un sitio web y no encuentro la respuesta de manera rápida o bien me está generando problemas al desplegar y demás, lo más sencillo es cerrar navegador, cerrar aplicación y buscar una opción que sí responda a mis necesidades. Esto, como tal, es dinero que se pierde para el negocio. Pero para nosotros, del lado de desarrollo y del lado de operación que tiene que estar liberando, es complicado el identificar en qué punto es donde se está quedando mi información. Porque la parte, como mencionábamos, red, parte de infraestructura, hoy en día contamos con equipos con equipos muy robustos que difícilmente se quedan cortos para soportar aplicaciones. No en todos los casos, si en muchos, ¿ok? Sin embargo, cuando vamos nosotros adentrándonos, generalmente, fácilmente un 80% de las ocasiones se trata de un método de que quizás mi framework de .NET no está funcionando de manera adecuada. Y la única forma de hacerlo, de conocerlo, es a través de herramientas que nos permitan asomarnos en esas cajas negras y conocer cuál es el desempeño de estos componentes. ¿Ok? Para esto mencionábamos en un inicio, bueno, que era, que una de las herramientas que al menos en nuestra experiencia nos ha ayudado a conocer de manera más profunda e identificar cómo es que nos estamos comportando ha sido con una herramienta que se llama Diagnostics de HP. Nos permite a nosotros identificar aplicaciones, servicios de infraestructura que están comunicándose entre ellos, transacciones que son muy lentas. Entonces, quizás esta información, así como tal, se vea que es solo para el área de desarrollo como tal. Ajá, esto, pero no necesariamente. Para el área de operaciones y cubriendo ese ciclo del DevOps es oro puro porque le estamos diciendo que sus usuarios finales, cuando están ejecutando ciertas, ciertas operaciones, como por ejemplo un login, empiezan a tardar más tiempo, ¿no? Y se le puede, se pueden implementar mejoras. De hecho, hoy en día lo vemos en nuestros teléfonos cuando, por ejemplo, las aplicaciones se están actualizando a un ritmo de una vez a la semana, una vez cada 15 días. Todas estas mejoras no serían posibles si no se tiene identificado en qué punto estamos presentando degradaciones. Pero para que una empresa pueda definir si libera o no algo o si propone un cambio o no, antes de eso es necesario tener información medible que nos permita a nosotros decidir si realmente estamos ante un comportamiento bajo, si es normal o si estamos en lo que nosotros esperamos. Y para esto es muy importante el conocer cuál es la experiencia de nuestros usuarios finales, cuál es la experiencia que ellos tienen al hacer cada una de las consultas, ¿ok? Es, como mencionábamos en un inicio, lo complicado es encontrar esa aguja en el pajar, ¿no? Es decir, encontrar en cuál de todos los puntos que nos envuelven en nuestras aplicaciones estamos teniendo algún problema, qué es lo que nos está doliendo. La parte de red, la parte de infraestructura se cubre, vamos, por otras capas, pero respecto a lo que son los desarrollos es muy complicado el identificar de manera rápida que nos duele. Porque a nivel de desarrollo no es tan sencillo el pedirle a nuestros usuarios finales, por ejemplo, que nos hagan llegar una retroalimentación de lo que les está doliendo. Es sencillo pedirlo, pero que ellos lo envíen, que nos envíen una pantalla del error y demás, es bastante complejo. Entonces, para esto es que se propone medir con herramientas, con tecnología, este comportamiento y de esa forma identificar y aislar nuestros problemas para proponer la mejora continua. ¿De qué forma se pueden aislar los problemas? Identificando, por ejemplo, cuando tenemos cuellos de botella. A nivel de desarrollo, muchas veces nuestros desarrolladores generan código, están generando mucho, mucho código. Este código, a veces no es tan posible estarlo midiendo y revisándolo una y otra vez. Y cuando se libera directamente a producción, podemos tener resultados fatales. Un caso que tenemos hoy en día de liberaciones sin las debidas pruebas y sin poder llevar, queriendo liberar rápidamente, sin haber probado es lo que sucede aquí en México con la emisión de pasaportes. Un sistema que se libera sin las suficientes pruebas y que hoy le está costando al gobierno mucho dinero y más a la empresa que lo liberó sin haber hecho las pruebas adecuadas. Para, al nivel de aplicaciones, a nosotros como empresa, esto, el no identificar cuáles son estos problemas, nos implica una que nos golpee en el nombre de la empresa, ¿no? En nuestra, en todo lo que nuestra fama como empresa nos la puede tirar y nos puede derrumbar en un momento, de un momento a otro. Al momento de nosotros poder identificar, de aislar los problemas que tenemos, es más fácil decirle al desarrollador dónde está el problema antes de que se libera producción y que ellos de esta forma puedan ir solucionando lo que son estos previos a la liberación. Y una vez que se tienen los menos problemas identificados, entonces liberar para que se vaya generando todo ese proceso, todo ese bucle de mejora continua. Insisto, no siempre, no todos los, las liberaciones son exitosas a la primera. Se tienen problemas para cuando se libera y hay algunos errores que se identifican, pero si estos son los menos es cuando nos vamos encaminando al éxito de nuestra liberación. De esta forma, las áreas que conforman nuestro DevOps, tanto desarrollo como operación, empiezan a trabajar de manera conjunta. Por un lado, desarrollo en esta mejora de código frecuente, que se hace como si fuera una línea de producción, ¿sí? Y por otro lado, la parte de operación que tiene lo que es la retroalimentación. Una, de cómo se es comportando en sus ambientes productivos, la retroalimentación de comentarios y con estos mismos la propuesta de lo que va a ser las siguientes mejoras que le va a dar al área de desarrollo. De esa forma se cierra el ciclo de lo que es el DevOps, pasando por diferentes hilos de información, que nos van a permitir a nosotros ir controlando cada una de las etapas que nosotros vamos encontrando. Hoy en día... Perdón. Dentro de este desarrollo con DevOps, encontramos lo que son... Vemos que va muy de la mano con todo lo que son las pruebas. O sea, las pruebas siempre van a estar... Vamos a estar nosotros desarrollando y probando, desarrollando y probando para poder nosotros liberar. Esta integración nos permite a nosotros generar que son pruebas continuas. Si regresamos al triángulo que mencionábamos sobre personas, procesos y tecnología. Si nosotros sabemos ocupar las herramientas que tenemos hoy en día disponibles, podemos nosotros hacer un mejor ciclo de este DevOps. Herramientas las hay, por ejemplo, nosotros, bueno, que somos partners de HP, trabajamos mucho hoy en día con herramientas como Node-Droner, que nos permiten a nosotros identificar durante la ejecución de estas pruebas qué es lo que nos está doliendo en nuestras próximas liberaciones, ¿no? Ya sea identificando, como mencionábamos, los cuellos de botella, memory links, ¿sí? Y una vez con eso, nosotros, se entrega lo que es el desarrollo, una vez que ya pasó por esta etapa de pruebas, y se empieza lo que es la implementación, ¿ok? Una vez que ya se hicieron, ya se hizo la implementación, se sigue con la parte de operación, que es cuando entra en juego, y la evaluación continua, ¿ok? Todo esto, insisto, hacia el desarrollador, que es el que va muy enfocado todo esto, que es una de las partes modulares, el poderle dar información cruda de qué es lo que estamos viviendo, es lo que para ellos es, se vuelve algo puro. Y aún así, dentro de las herramientas que tenemos nosotros de diagnóstico, podemos ir identificando por dónde se va comunicando la información, por dónde va pasando. En algún caso, en alguna ocasión, nosotros estuvimos haciendo pruebas para una entidad de gobierno, y detectamos, por medio de estas herramientas de diagnóstico, que había algunas consultas que, cuando el desarrollador las pasó, de su ambiente de desarrollo a producción, olvidaron cambiar una redirección de base de datos, de pruebas a desarrollo. Esto provocaba, por ejemplo, que cada una de las consultas que estábamos realizando, que realizaban nuestras, las aplicaciones, se realizaran realmente en una base de datos de desarrollo, que tenían menos recursos, que tenían, bueno, que eran recursos limitados, y que no tenían toda la información que se requería. Entonces, esto, al ser liberado, pues estaba generando muchos problemas. Al nosotros utilizar lo que son las herramientas, la tecnología que se tiene disponible, fue que logramos identificar eso. Cuando analizar el código y ver cada una de las conexiones, como de manera tradicional, de que vamos revisando casi casi línea a línea, todo lo que estamos haciendo, hacerlo de esta forma tradicional, consumía muchísimo tiempo. Entonces, al integrar lo que es la tecnología y las herramientas de diagnóstico, se le da una celeridad enorme al proceso desde que se desarrolla y se libera. Esto es a lo que nos referimos en la parte de DevOps, de poder generar liberaciones, de poder estar librando de manera ágil, de manera y, sobre todo, en calidad. Porque de nada sirve hacer liberaciones rápidas si la calidad la estamos sacrificando y tenemos liberaciones que al final, que nuestro usuario final no lo va a poder utilizar como se debe. Que no va a haber esa retroalimentación en la cual puede estar sufriendo el usuario final alguna degradación y nosotros, hasta que recibimos la llamada del usuario final o hasta que recibimos la queja o la baja de que identificamos que hay un mal desempeño, hasta ese momento reaccionamos. Por eso es importante lo que son todas las herramientas de diagnóstico, la parte de tecnología, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de producción. Porque, en este caso, nosotros utilizamos mucho Diagnostics porque es una herramienta que se puede hacer como un híbrido, que nos permite, por un lado, estar conociendo cómo se está desarrollando el código una vez que está en un ambiente de desarrollo. Y lo mismo, cuando nosotros lo ponemos en un ambiente de producción, nos permite ir conociendo cómo es que se están comunicando mis aplicaciones a nivel interno, a nivel de application server, a nivel de base de datos, cómo es que está fluyendo la comunicación de ellos a nivel producción. Esto, toda esta gama de informes nos permite, como mencionábamos, crear lo que son aislar los problemas y darnos lo que son dashboards personalizables. Porque, a nivel de desarrollo, es fácil, quizás, entender lo que vemos nosotros como código y demás, ¿no? O sea, ellos saben exactamente cuáles son las clases, los métodos que se están invocando. Pero, por otro lado, para el otro sí lo importante del DevOps, que es el área de operación, es complicado entender esa información. Entonces, la herramienta de nosotros nos ayuda a crear dashboards que nos permitan identificar cuáles son las transacciones que más nos están volviendo, en cuáles tenemos nosotros problemas de muchas excepciones, por ejemplo, indisponibilidades. Esta serie de dashboards o esta información que al final nos llega al área de operación, es la que a nosotros nos sirve para poder tomar decisiones y continuar con este ciclo del DevOps, en el cual nosotros decidimos si vale la pena invertir en un cambio, si vale la pena invertir nuestros recursos, ya no en una mejora de todo un sitio, sino en algo centralizado, en algo que nos dé un rápido impacto hacia el usuario final, que lo podamos incursionar rápido hacia el mercado, ya sea en nuestro portal, en nuestras aplicaciones, y que podamos tener ese ciclo de ser ágiles, de no quedarnos en el camino. Regreso al caso, por ejemplo, que platicábamos de Uber, en el cual ellos hoy en día ingresan a una ciudad en cuestión de, o sea, en menos de, en semanas, o sea, anuncian una nueva ciudad, y en dos, tres días, ya lo tienen. O sea, es muy, muy rápido ese ciclo, es un ejemplo de cómo se puede esta filosofía del DevOps, porque no solamente es el tener las herramientas, es el tener a las personas, los equipos, que tengan esta filosofía en mente, de que va a cambiar la forma en que vamos a operar, de que va a ser rápido, desde que ellos detectan la falla, a que el área de desarrollo lo toma como una línea de producción en base a código que ya se tiene estructurado, como si fueran piezas a ensamblar, en las cuales solo se van haciendo mejoras en algunos fragmentos para poder llegar a esos desarrollos rápidos, sin invertir lo que son los recursos, en generar algo totalmente nuevo, que nos puede llevar liberaciones de más y más, de muchos días, lo cual nos dejaría fuera del mercado para cuando quisiéramos entrar. ¿Ok? Toda esta información, bueno, como mencionábamos, podemos nosotros conocer cuál es el comportamiento tanto en ambientes de desarrollo como en ambientes productivos. Nosotros, bueno, hemos detectado muchos casos de éxito respecto al poder monitorear el código que se está desarrollando, y esto a la larga lo que nos da, bueno, es aislar de manera pronta los problemas, no invertir recursos que se pueden ocupar en desarrollo, que se pueden ocupar en mejoras, generar estos recursos, ocuparlos realmente en lo que nos está doliendo, realmente en identificar, por ejemplo, una sentencia de SQL que nos dé mal desempeño, nosotros ubicamos de manera pronta estos issues que se detectan, se van hacia el área de mejora, ajá, se regresan hacia el área de desarrollo para su mejora, o para que se determine si es posible mejorarlos o si tenemos que hacer un cambio de fondo. ¿Ok? Sin estas herramientas, sería muy complejo identificarlos y perderíamos toda esa agilidad en el ciclo de DevOps. ¿Ok? Ahora, las herramientas que nosotros usamos, en este caso, Diagnostics, nos permite a nosotros no solamente identificar cuál es el flujo de la comunicación y por dónde es donde se está quedando lento lo que es la comunicación a nivel del código, ¿no? dónde está tardando en responder, sino que además nos apoya en identificar si el componente se está tardando en la respuesta del web service, si es que una trama de información no está viajando por donde debe de ir o es muy lenta la respuesta de, por ejemplo, el servidor de DNS, ¿no? Es un ejemplo nada más de dónde a nosotros nos ayuda la tecnología a poder ir identificando este paso de información. Ahora bien, anteriormente, y sin el uso de la automatización que es parte importante del DevOps, es complicado el simular cómo es que me voy a comportar en un ambiente lo más parecido a la realidad. generalmente, las pruebas que se hacían eran, pues, pruebas uno a uno y asegurándonos que funcione de manera adecuada que cuando yo le doy click en enviar mi aplicación funcione de maravilla. Sin embargo, es también necesario todo lo que es la automatización de las pruebas porque no siempre los testers van a estar haciendo el mismo paso, ¿no? O puede haber tiempos muertos entre que ellos dan un click y quizás el otro tester lo da más rápido, ¿no? Esto es bastante complicado y por eso es necesario el apoyo de nuevo de la tecnología para poder automatizar y garantizar que los cambios que yo esté haciendo sean medidos con las mismas reglas. Que cuando yo oprima un botón sea la misma velocidad en el desarrollo A que en el desarrollo B que ya sufrió alguna mejora para asegurarme que no haya ninguna implicación. Y por otro lado, es necesario también garantizar cómo es que se va a comportar cuando nosotros tengamos una concurrencia. Si estamos esperando por ejemplo miles o cientos de usuarios que estén usando mi aplicación a la vez, es muy complicado simular esos escenarios en una fábrica, ¿no? con mis testers. Por lo cual, es el apoyo de las herramientas como en este caso de LoadRunner. LoadRunner que es también parte de la suite de HP. Nos permite a nosotros el poder simular los usuarios. Ajá. Nos permite identificar cómo es que mis usuarios van ingresando a un ambiente lo más parecido a la realidad. esto junto con las integraciones de tecnología, en este caso de Diagnostics, nos permite encontrar por ejemplo cómo una aplicación que se generó, no sé, por ejemplo, una aseguradora que tiene una aplicación para sus vendedores para que den de alta usuarios y por otro lado una aplicación que es para que consulten los asegurados su información de estados de cuenta. Cuando estas aplicaciones trabajan de manera conjunta podría ser que encontráramos degradación en los tiempos de respuesta, que una choque con otra o en la experiencia que tenemos que una utilice componentes que la otra y que no estén bien diferenciados. si nosotros no lo hacemos de manera automatizada y no lo podemos medir, va a ser muy complicado el que se genere esta sinergia, todo este ciclo, este núcle que hablábamos, porque nosotros vamos a liberar quizás una aplicación que le impacte a otras que también de las cuales sufre el dueño. Por eso es importante todo este ciclo de este triángulo tan importante de personas, procesos y tecnología que estén bien alineados en la parte de DevOps y sobre todo no solo saber que existen las herramientas para no solo saber que existen las herramientas para para identificar, para diagnosticar los problemas, sino el saber utilizarlas o el saber que hay la posibilidad o en perdón, en muchos casos el que quizás se tienen las herramientas pero no tenemos el conocimiento para explotarlas como tal. Es por eso esta parte tan importante de las herramientas para garantizar lo que es el desempeño de mis aplicaciones como parte importante del DevOps. ¿Correcto? Ahora bien, con herramientas de automatización nosotros garantizamos que lo que estamos probando una y otra vez va a ser lo mismo. Vamos a estar olvidándonos del tiempo del tiempo de personas, de la persona que está probando y vamos a poder nosotros simular en cuestión de clics de 100, 200, hasta, bueno, en algún momento nos tocó probar cerca de 10.000 usuarios todos ingresando, haciendo operaciones similares, ¿sí? Para nosotros obtener cómo se va a comportar mi aplicación antes de salir al mercado y antes de que el mercado me mate porque mi aplicación no está funcionando de manera correcta y nosotros podamos medir y con esas mediciones irnos hacia el equipo, nosotros como operación irnos hacia el equipo de desarrollo y decirle, oye, lo que me estás entregando no cumple con lo que nosotros estamos esperando. ¿Ok? Al final, toda esta innovación a nosotros como, bueno, como parte de pruebas nos entrega por ejemplo lo que es gráficas que nos indican si nuestros usuarios están cubriendo o no el SLA, si el consumo de mis recursos es adecuado o no, lo cual me permite a mí adelantarme a una liberación mala, como lo mencionábamos hoy en la empresa que nos emite los pasaportes aquí en México que se hizo una liberación y falló estrepitosamente todo por no tener este ciclo adecuado del probar antes de liberar. Si nosotros hacemos esto nosotros queremos incursionar en esta filosofía del DevOps tenemos que hacerlo no solamente como parte de la filosofía del desarrollo sino que lo tenemos que hacer como parte de la filosofía para hacerlo ágil para hacerlo rápido para poder nosotros entregar los resultados lo más rápido posible pero que sean con calidad. por último bueno ya llegando a la parte final a nosotros como operación todas estas herramientas nos generan lo que es reportes información que podemos medir con la cual nosotros podemos ir hacia los niveles directivos que son al final de cuentas los que pagan todo los que indican hacia dónde tenemos que seguir para y toda esta información a nosotros nos sirve para garantizar que nosotros estamos siguiendo lo que es toda una metodología y que estamos con datos crudos con datos duros que estamos cumpliendo o no con lo que se espera de nuestras aplicaciones ¿ok? ahora bien diagnostics como herramienta que nosotros utilizamos en nuestro día a día es si bien es para en su mayor parte para los desarrolladores también tienen módulos para lo que es el área productiva también nos puede servir para ese monitoreo es como una parte de aseguramiento de la calidad pero sobre los ambientes productivos es decir ese ciclo de calidad que antes solo se veía desde el desarrollo hasta la liberación con las herramientas y para favorecer lo que es el DevOps nosotros lo extendemos hacia los ambientes productivos entonces obtenemos lo que son nuestras mediciones durante el desarrollo las pruebas y durante la operación la operación continua vemos si estas mejoras que se hicieron están siendo óptimas o no ¿ok? ahora bueno dentro de las preguntas que estoy viendo ahí bueno ahorita las resolvemos en la sesión de preguntas y respuestas que creo que ya podemos ingresar ya nada más de manera rápida para quizás dar un breve repaso de bueno cómo se ve Diagnostics es la arquitectura de cómo se maneja Diagnostics de manera rápida es un servidor que está que se conecta a los diferentes servidores por donde pasa la información ya sea desde mis web servers application servers bases de datos ¿sí? todos ellos se instalan unos pequeños componentes que son llamados groups estos componentes o sondas y le paso respondiendo la primera pregunta de Janet es consumen bueno a nivel de disco estamos hablando de 100 megas y a nivel de consumo de recursos estamos hablando de 50 50 y algo megas ¿sí? de memoria del equipo para los application servers para las bases de datos y demás ese consumo es mínimo ¿sí? es prácticamente nada lo que se consume para estar extrayendo la información y lo más importante de este componente que es nuestro Diagnostics Server que como les mencionaba nos permite a nosotros integrarlo con herramientas de pruebas herramientas de automatización de pruebas como lo que es por ejemplo LoadRunner también de la sub de HP o lo que es VSM que es Business Service Management para el área de OPEA si gustan bueno dentro de la presentación de lo que tenemos de DevOps ya es todo si gustan ya podemos iniciar con lo que son las preguntas ya empecé a responder alguna por ahí que me hicieron pero podemos iniciar si gustan muchas gracias Israel como comentamos al principio por favor sus preguntas las continuamos poniendo a través del chat y ya Israel escogerá algunas de aquí a los nueve minutos que nos quedan ok mira respondiendo a Diana Laura Oliver Ortiz ¿qué tal Diana? sí bueno para el área de operaciones es complicado el analizar sin embargo el hecho de tener tecnología a la mano como en este caso tecnología de diagnóstico eso es lo que nos facilita el poder identificar de manera rápida dónde es donde nos está doliendo a nivel de nuestro desarrollo de lo que liberamos dónde es donde está sufriendo latencia dónde es donde está siendo complicado el flujo de comunicación insisto esto quizás para el área de operaciones fácil decir oye por ejemplo o sea nosotros nos ha tocado vivir con algunas telefónicas que identifican que en sus aplicaciones hay tiempos malos de respuesta el área de operación no se pone a ver si es código si es este si es un query que es muy grande o demás realmente el área de operación lo que hace es obtiene pantallas de lo que la herramienta de diagnóstico les da y se la pasa tal cual al área de desarrollo en la cual ellos definen si es un mal comportamiento si es algo que se puede mejorar o bien es un comportamiento esperado pero eso agiliza porque en lugar de que el área de operación esté buscando donde será el problema identifican consultando con clientes y demás la información ya le llega cruda al área de operación el área de operación lo pasa a los responsables del desarrollo y ellos analizan si se trata de una mejora si se puede mejorar y acelerar esos tiempos es decir no se espera que el usuario final se queje sino que antes de que el usuario final se queje ya nosotros tenemos una posible una área de mejora con lo cual estamos reduciendo el tiempo de respuesta ante una falla ok esta suite tiene agentes de alertas en cuanto existen fallas perdón Alejandro Ledesma esta suite tiene agente de alertas cuando existen fallas o solo es para verificar el flujo no es decir bueno si si cuenta con alertas cuando se encuentra integrado a las herramientas de monitoreo de producción se puede generar desde correos puede generar alertas por ejemplo lanzarnos un trap de decir no soy estoy fallando pero creo que lo más importante es la parte de correo que si detecta que hay por ejemplo una clase que está generando un un alto consumo de memoria dependiendo de lo que nosotros le damos como parámetro nos puede avisar o si encuentra algún query que esté por ejemplo generando mucha mucho overhead lo puede lanzar puede estar lanzando correos cada que encuentre un comportamiento normal de acuerdo a lo que nosotros vayamos definiendo y por otro lado cuando se integra al área de pruebas con las herramientas de automatización de pruebas como por ejemplo un loadrunner la herramienta nos manda las gráficas de cual fue el comportamiento y nos marca como algo anormal dentro de la gráfica el comportamiento no una alerta como tal la alerta solo se genera cuando está en una parte de operación ok si bueno al menos mira Ricardo Díaz me comentas que si es recomendable utilizar servicios en nube que ya tienen herramientas como diagnostics integradas como load balancing de Amazon correcto en este caso yo no he utilizado la parte de Amazon te puedo hablar por las herramientas de HF que son las que conocemos a profundidad y si es recomendable usarlas siempre y cuando sea se adecúe a las necesidades que tengas como empresa si por ejemplo es necesario hacer una gran inversión de tecnología y no se cuenta con los recursos en ocasiones en ocasiones no es 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 en un modo nube al menos lo que nosotros hemos visto pero son herramientas que al estar en modo nube nos dan a nosotros a veces nos limitan un poco en cuanto a cantidad de información que recibimos pero nos dan a nosotros mucha agilidad nos permiten a nosotros obtener mediciones muy rápido sin tener que hacer grandes inversiones para para implementar ya sea herramientas de diagnóstico o demás ¿ok? Edgar Isidro ¿me podrías comentar un poquito más sobre lo de el firewall ¿tiene alguna falla o puerta vulnerable? no no entiendo bien la pregunta creo que a ver voy a voy a subir un poquito aquí no estoy viendo todas las preguntas ok Diana Laura entonces es una buena herramienta para los de desarrollo yo voy a hacer cosas rápidas antes de lanzar la aplicación si si pueden medir las aplicaciones que se le hacen las al mismo tiempo es más las aplicaciones como tal al final van a estar viviendo dentro de un application server o sea van a estar ejecutándose van a hacer van a ingresar por algún web server o les va a responder algún web service pero al final la petición se va a estar ejecutando o va a estar siendo respondida por los application servers ahí se va a procesar entonces la parte de diagnostics lo que hace es estar escuchando qué es lo que pasa a través de estos application servers ya sea un java ya sea un .net toda esta información la empieza a escuchar y nosotros la empezamos a ver de manera gráfica por otro lado cuando nosotros en este ciclo del devops estamos en la parte de automatización es sencillo controlar tanto la cantidad de usuarios tanto la 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 simulación que nosotros queremos hacer y se correlaciona con el comportamiento que están teniendo mis application servers de esa forma para el área de pruebas es fácil identificar por ejemplo si una aplicación va a soportar una concurrencia de 50 usuarios o es fácil identificar en qué punto de mi proceso de hasta qué punto podemos crecer sin hacer una mayor inversión de infraestructura por ejemplo ok bueno la verdad es que les quiero agradecer a todos el tiempo de haber compartido esta charla